Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido para ti y ahora sí iniciamos con la información, qué sucedió en la audiencia de Emilio Lozoya, cuál fue la estrategia de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuál fue la estrategia de la defensa de Lozoya y lo más importante que no, no le dieron la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se rompió el pacto que tenía con la Fiscalía General de la República al declararse inocente Lozoya, que este es el argumento que se está difundiendo por los medios de información chayoteros, recordemos lo que decía el presidente Andrés Manuel en la mañanera, porque nos dejó en claro cuál era el plan, qué era lo que está buscando el gobierno federal y decía lo siguiente, Emilio Lozoya es importante, porque va a ayudar a que se destierre la corrupción en México y puntualizó que es importante que se le dé seguimiento al exdirector de Pemex, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política puede haber la intención de que pase de noche este asunto, entonces el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modo operandi de los delincuentes de cuello blanco. Y hago énfasis en lo siguiente, que Emilio Lozoya es la pieza clave para desterrar la corrupción que hay en México, estamos hablando que la estrategia del gobierno federal no es darle la condena máxima a Emilio Lozoya, sino utilizarlo como herramienta para llegar, para vincular a los peces más grandes a las cabezas, a los que en su momento eran sus patrones, de que Emilio Lozoya era un corruptazo, que se prestó, que se benefició, que estaba consciente, que cooperó, de eso no hay duda, hay pruebas, la Fiscalía General de la República las tiene, pero todo lo que este hombre llegó a juntar, todo su patrimonio es poco en comparación de lo que tienen los peces más gordos, quienes son Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Luis Videgaray. Y recordemos que el presidente ha sido claro, ha dicho lo que está buscando es quitarle todo el dinero a lo que se robaron para regresárselos al pueblo y anular los contratos leoninos que tiene Pemex y que hasta el momento nos siguen afectando. Esto no quita que Emilio Lozoya sea condenado y que se le retiren sus bienes al ser testigo colaborador. El privilegio que le van a dar es una pena mínima para que no se nos haga extraño. ¿Por qué Emilio Lozoya? Porque es el único que tiene rencillas con Enrique Peña Nieto y Videgaray. Se habla de que se prestó también porque lo tienen amarrado por el tema de su familia que enfrentan procesos por haberse prestado a la corrupción de Emilio Lozoya. Ahí lo tiene familia. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la audiencia y cuáles son los puntos importantes que debemos de conocer? Primero, que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República por fin dejan de lado sus diferencias y deciden trabajar en unidad para lograr vincular al proceso a Emilio Lozoya y que aceptara ser un testigo protegido colaborador del gobierno federal. Con esta mancuerna y como lo vamos a ver, no le dejan escapatoria a Emilio Lozoya por más que diga ser inocente. Se tienen pruebas contundentes de lo contrario. A eso se dedica la Unidad de Inteligencia Financiera a investigar las triangulaciones de dinero. Le sacaron las que tiene su hermana, las que utilizaron para hacer la tapadera de corrupción de Emilio Lozoya. Otra cosa importante que la Unidad de Inteligencia Financiera es parte de este proceso aparece como ofendido y como denunciante, por lo cual tendrá mucha participación en el mismo. ¿Quién fue el juez de control de Emilio Lozoya? Fue José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Se le leyeron los derechos para cuidar el debido proceso y dice así. El juez comunicó al exdirector de Pemex que tiene derecho a ser tratado como inocente. ¡Ojo! Porque eso es importante. Mientras que Lozoya confirmó a sus representantes legales Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, quienes protestaron al cargo de abogados defensores y también se le reconoció su personalidad a los denunciantes y a los ofendidos que es Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es importante porque en el derecho todos los imputados son inocentes hasta que no se les compruebe lo contrario. O sea, hasta que no haya una sentencia condenatoria. Por eso la estrategia de la defensa de Emilio Lozoya y de Lozoya, al decir que es inocente estos actos de corrupción, a pesar de que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron pruebas que corroboran su participación en estos actos de corrupción, no es por darle la espada al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino es una estrategia jurídica. Porque recordemos que lo que quieren, lo que quieren conseguir es que se les dé una pena mínima. Ahora, familia, aquí está el currículum de los abogados de Emilio Lozoya para que ustedes lo analicen. Uno es estudiar un derecho en la UNAM y el otro es especialista en materia constitucional. Ahora, familia, previo a la extradición se dio a conocer por la Fiscalía General de la República que las autoridades españolas sí habían reportado el mal estado de salud de Emilio Lozoya, por lo cual estaríamos en controversia porque a los medios de información les reportaron que no se había presentado ningún estado de salud grave en Lozoya y dice así. La Fiscalía General de la República informó que se entregaron reportes médicos de España donde se le diagnosticó la anemia astenia de cinco días de evolución, así como otras condiciones físicas. La Fiscalía detalló que la Fundación Alcorcón Hospital en España fue quien realizó el diagnóstico, se inició tratamiento con hierro oral, así como el síndrome de Barrett estuvo coherente y congruente en el tiempo y espacio. Ahora, familia, también se está difundiendo la información de que a Emilio Lozoya no se le va a encarcelar, no se le va a juzgar, no se le va a dar prisión, no va a pisar la cárcel, argumentando que se está prestando, que nada más es un juego mediático del presidente Andrés Manuel para desviar la atención, para lograr algún beneficio para las elecciones del 2021, lo cual es totalmente falso. Para empezar, no hay argumento jurídico que justifique dicha acción, por eso se está buscando una pena mínima al ser un testigo colaborador. Ahora, familia, se da por el juez de control el cumplimiento a la orden de aprehensión contra Lozoya Austin, mientras que la Fiscalía General le notificó que se le inicia una carpeta de investigación, así como a su hermana Ojo y al señor Alonso N. por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor. Ahora, esos ya fueron los argumentos que presentó la Fiscalía. Lozoya transfirió 3 millones de dólares de altos hornos a cuentas de su hermana, según la Fiscalía, su hermana Gilda Margarita y del presidente de altos hornos de México, Alonso Ancira, y aquí inicia ya la estrategia porque recordemos que el plan del gobierno federal era embarrar a Ancira para llegar, para vincular a Carlos Salinas de Gortari, y dice así, por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Lozoya transfirió de junio al 28 de noviembre de 2012 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta que es beneficiar a su hermana sin que se identificara origen de la transferencia. ¿Qué más le imputaron? Alonso Ancira transfirió 500 mil dólares a una cuenta en Ginebra. La Fiscalía detalló que Alonso Ancira, dueño de altos hornos utilizando al sistema financiero mexicano, ojo, transfirió recursos en diferentes días de noviembre de 2012 de su sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza, por una cantidad de 500 mil dólares. En tanto, después lo hizo por un millón de dólares y en noviembre otro millón de dólares, en noviembre 100 mil dólares y el 28 de noviembre 800 mil dólares en transferencias por un total de 3 millones de dólares a su cuenta corriente personal en un banco y cedió el número de cuenta Tochos Holding, cuya beneficiar y titular era la hermana de Lozoya, Gilda Susana. Ahora, después de todo esto, ¿qué fue lo que dijo ya Lozoya? Dijo que no era responsable ni culpable de los delitos que se le imputan. Emilio Lozoya aseguró no ser responsable ni culpable sobre los delitos que se le imputan respecto al caso Altos Hornos de México y dijo que el inmueble a que se refiere fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su gestión como director de Pemex sobre la denuncia de recursos y litositos. Afirmó que lo aclararé en el momento de presentar los datos de prueba, el mismo argumento que habíamos dado a conocer de que pues nada más fue una herramienta por Enrique Peña Nieto y Bedegara y solo siguió órdenes. Ahora, la Fiscalía General solicita vincular a proceso a Lozoya por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre las que destacan las denuncias presentadas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahora, este es el argumento que está utilizando la oposición, los medios de información chayoteros para desinformar y es que dijo que fue intimado y presionado denunciar a autores. Lozoya y aquí es donde están diciendo que le dio la espalda al presidente Andrés Manuel, pues totalmente lo contrario, porque él se refería a que en su momento pues cometió estos delitos, pero porque fue intimidado y presionado por Enrique Peña Nieto y Bedegara y esto fue lo que dijo. Al hacer uso de la palabra, él, Lozoya, acusó frente al juez que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. Así mismo expuso que denunciará y señalará a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar, ojo, mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Ahora, la Fiscalía presentó los datos de prueba para vincular al proceso a Lozoya y entre los datos destaca que el 5 de marzo, Marta Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, hizo conocimiento de una nota criminal, donde Holding, empresa filial de Pemex, informó que de la adquisición de la planta se requeriría 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares eran para reiniciar las actividades. Y, pues, ¿qué más torcidón le quieren a Emilio Lozoya? Ya solicitaron la vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República se las dan ahora. Después de varios recesos, la defensa de Emilio Lozoya dice lo siguiente, que tuvieron un acercamiento con la Fiscalía General de la República y optaron por obtener el criterio de oportunidad. Los abogados mencionaron que Lozoya denunciará los hechos cometidos, señalando a las personas responsables y a los cargos que ocupaban con el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se empezó a gestionar con la Fiscalía General de la República. La defensa indicó que Lozoya fue utilizada en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la Comisión de Hechos, como los referidos por la representación social el día de hoy. O sea, que es inocente porque fue utilizado por Enrique Peña Netos y Videgaray, pero se le vincula a proceso y acepta ser un testigo colaborador, como era el plan, como era el pacto que tenía con la Fiscalía General de la República. Y pues ahí está, familia, dudas aclaradas para que no hagamos caso de los medios de información chayoteros. Y bueno, familia, pues eso fue la información del día. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima. Gracias.